Nos encontramos con Guillermo Oviedo, aportante activo de la ONP y también dirigente del Frente Nacional de Colectivos de la Lucha, ONP, quien estuvo presente en el debate que el Congreso empezó ayer y terminó hoy en la madrugada con la aprobación del dictamen que libera al 100% el dinero que aportaron los mayores de 65 años y que no alcanzaron los requisitos para su jubilación. Asimismo, con la liberación de 4.300 soles para los aportantes activos e inactivos. Bienvenido, Guillermo, a Exitosa. Esta es la primera parte de su lucha que ha iniciado en marzo. Así es. El día de hoy el Legislativo ha aprobado un proyecto de ley, el cual nosotros no estamos completamente de acuerdo con los plazos establecidos. ¿Por qué? Estos plazos dicen que en 30 días, después de promulgado la ley, vamos a recibir la mitad de una OIT y después la otra mitad la vamos a recibir después de 90 días. Pues nosotros necesitamos el dinero el día de hoy, que es donde estamos en estado de emergencia. Y particularmente yo, que estoy en suspensión perfecta, necesito el día de hoy el dinero para hacer los pagos de las casas, porque como ustedes saben, pues el trabajo no hay. No hay trabajo. Ahora, ya el Gabinete ha anunciado que van a observar esta ley. ¿Ustedes van a continuar en la exigencia de que se apruebe? Así es. A nivel nacional seguimos en pie de lucha. Nosotros no vamos a parar. Este es el comienzo todavía de una guerra. Vamos a asesorarnos con abogados, con congresistas. ¿Para qué? Para que esta lucha recién, como ustedes saben, recién me empieza. Entonces vamos a salir a las calles, vamos a asesorarnos con abogados y el gobierno va a tener que abstenerse a las consecuencias. Muchas gracias, Guillermo. Ahí está justamente el representante de este colectivo de lucha del ONP que esperan se pueda promulgar este dictamen que el Congreso aprobó hoy.